En la pista, lote número 28, son 20 machos de ceba, el peso total para ellos es de 6.090 kilos, peso promedio para cada uno es de 304 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 7.000 pesos por kilo, pesado a las 10 y 20 de la mañana, lote número 28 de la mañana, lote número 28, son 20 de la mañana, lote número 28, son 20 de la mañana, lote número 28